Que hagan lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ronco Así como su papá Que sea bueno y bien sin vero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuko Así como su papá Pa' que sea buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Si el muchachito es resistido, será de chungo grande y nada Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' el salvador, así como su papá Acomenda Mariscada, así como su papá